La Guardia Civil, en el marco de la Operación Banderilla, ha detenido a cuatro personas a las que sorprendieron Infraganti cuando se disponían a violentar el buzón de ingreso de una sucursal bancaria de Tordesillas, Valladolid. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo itinerante que estaba actuando en distintas provincias, especializado en el robo a entidades bancarias. Utilizaban siempre el mismo modus operandi, así como importantes medidas de seguridad, tanto para la elección de oficinas como para la facilidad de la huida. Los autores forzaban los buzones de ingreso en efectivo de las entidades bancarias y extraían el dinero allí depositado. Para ello, violentaban el buzón con palancas de uña y diversas herramientas, dejando espacio suficiente para introducir por la ranura unas piezas de metal llamadas banderillas, con las que pinchaban los sobres de dinero y los extraían. Para trasladarse a las sucursales, sustraían unos días antes vehículos de alta gama en localidades relativamente próximas, que más tarde abandonaban para evitar ser identificados, llegando incluso a quemarlos en alguna ocasión. Hasta el momento, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer 21 hechos delictivos, donde habrían conseguido un botín estimado de más de 100.000 euros. Además, se ha recuperado el vehículo utilizado para el último robo. A los detenidos les constan numerosos antecedentes policiales por varios delitos contra el patrimonio. La operación continúa abierta y no se descarta el esclarecimiento de otros robos de similares características.